Gracias por continuar con Noticias Telemicro. En menos de un mes, más de 20 personas no videntes se han accidentado en distintas zonas de construcción y al cruzar vías públicas, revela la presidenta de la Organización de Ciegos, Teresa Chapman. Tiene más detalles en esta historia. Manéjate con tolerancia es la campaña que la Organización de Ciegos inició para hacer conciencia en la ciudadanía. Los ingenieros constructores y a las entidades choferiles para que los tomen en cuenta. Que tomen un poquito de conciencia y nos regalen 45 segundos de su tiempo pensando que cuando dejan una zanja, un hoyo destapado, lo colocan en un letrero en mala posición, parquean un vehículo en las aceras, todas estas son causas de accidentes para nuestros miembros. Brito expresó que los ciegos son seres humanos que transitan con dificultad en la vía, con el temor de caer en zanjas y hoyos en las zonas de construcción, por lo que piden a los obreros tomar precaución al colocar los materiales, letreros o vallas. Los invidentes claman porque los conductores de vehículos y autobuses los tomen en cuenta cuando quieren cruzar la vía pública. Si tú regalas un minuto de tu celular, regálanos un minuto para cruzar. La organización de ciegos pide comprensión cuando al abordar un vehículo se les dé un tiempo de espera prudente para no poner en peligro su integridad física. Cédeles el paso, regálale 45 segundos de tu tiempo. Son algunas consignas de la campaña Manejate con Tolerancia que solo busca recordar que los no videntes son seres humanos con iguales sueños, ilusiones y derechos que nosotros. Teresa Chatman, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema a seis movimientos médicos que postulan candidatos a la presidencia del Colegio Médico Dominicano abogan porque se elimine la pasantía de ley por entender que obstaculiza el ingreso a la residencia médica. Mejores pensiones y salarios dignos para los profesionales de la salud son parte también de las propuestas del candidato Santos Ramírez. La lucha es intangible con las autoridades y con las ARS. ¿Sabe por qué? Porque con ellas nosotros vamos a obtener mejor salario. Nosotros queremos que se cumpla con el contenido de la ley 414 y 1.28. ¿Por qué? Porque los médicos cuando se pensionan deben hacerse con el 100% de su último sueldo. Y lo están pensionando con lo que le da la gana. Antes a dirigir el gremio postulan a Merim Hernández, a la regional del distrito, y ya que el Inca rasco a la provincia Santo Domingo. Las elecciones para escoger los miembros de la nueva directiva se celebrarán el 9 de noviembre. Hoy en nuestro segmento de salud, la obesidad en los niños es un tema que está preocupando a los cardiólogos del país. Nuestra compañera Yasmiris Rodríguez nos trae los detalles sobre este tema. Adelante. Gracias, buenas tardes. Se tiene la idea de que la gordura en los niños es salud, algo que está muy alejado de la realidad. La obesidad constituye un problema de salud pública y es uno de los padecimientos endémicos en los países desarrollados. En los últimos 20 años, la prevalencia de la obesidad en los niños ha aumentado bruscamente, especialmente en esos países. Este problema se agrava por la alimentación pobre y la vida sedentaria. Se estima que hoy en día en muchos países, uno de cada 10 niños es obeso al llegar a los 10 años. Esta enfermedad a largo plazo provoca consecuencias como la diabetes y los problemas cardiovasculares, que están siendo una preocupación en muchos países. Es por esto que la Fundación Dominicana de Cardiología y el Instituto Dominicano de Cardiología han alertado sobre la gran preocupación que reina entre los especialistas de la cardiología debido a los crecientes niveles de obesidad que se observan en la población dominicana, sobre todo en los niños. Los especialistas aseguran que es necesario que en República Dominicana se adopten medidas que regulen el desayuno o merienda que los niños ingieren en las escuelas y colegios, tal como está sucediendo en otros países. El país ha tenido un gran avance en el área de cardiología, sobre todo a nivel de tratamientos de última generación, pero las acciones dirigidas a prevenir las enfermedades que degeneran en problemas cardiovasculares, como la obesidad, deben ser reforzadas. La obesidad en los niños puede degenerar además en baja autoestima, introversión y rechazo social. Una de las soluciones a este problema se deriva del cambio de cultura alimenticia y el estilo de vida, lo cual debe empezar por aplicarse a través de programas educativos dirigidos a los niños. Países como Reino Unido y Dinamarca han aumentado el impuesto a las grasas precisamente como una forma de reducir la tasa de obesidad. Hasta aquí las informaciones de salud. Yasmili Rodríguez estuvo con ustedes. Vuelvo con más del contenido de noticias telemicro al CES Central y que pasen un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Yasmili. Feliz fin de semana para ti también. Ya saben, los padres a cuidar la alimentación de sus hijos. Claro que sí. Ahora nos vamos a la pausa. Y hablando de salud, anuncian reapertura de la maternidad San Lorenzo de los Mina y el Hospital Padre Villino.